En realidad, hemos estado siempre en clases, solamente que estábamos impedidos de poder acceder al campus central de Las Cuadras. Y el acuerdo implicaba de que los estudiantes se levantaban las medidas de presión, abrían las puertas. Y como parte también del acuerdo estaba de que se volvía y se reprogramaba el calendario académico. Pero esta es una ofensa más que no solamente la comunidad universitaria, los docentes, trabajadores, sino la propia sociedad cochabambina, ¿no es cierto? El pueblo cochabambino ha sufrido por parte de esa diligencia que ya se conoce de su conducta y su comportamiento. O sea, primero que en la mañana han tenido una asamblea y han resuelto no abrir. Segundo, han decidido declarar enemigos a tres personas en la universidad. Al rector, al secretario general y a mi persona. Además, con la amenaza de que no vamos a poder pasar una línea dentro de la universidad. De lo contrario, vamos a ser brutalmente agredidos. Entonces, ha sido una pantomima esta firma del acuerdo, porque esos señores no tienen un interés académico, su interés es político. Yo, lamentablemente, tengo que decir, tanto a los medios de comunicación como a la propia sociedad, que ha sido un pretexto esto de que los docentes queremos titular de sanos en examen, porque no es cierto. Se ha movilizado a la gente, se ha perjudicado a los comerciantes alrededor de la universidad. Y ahí están los resultados. El día de ayer, alrededor de las cinco, otra vez como cuando se trató del amparo que obligaba a abrir las puertas, han abierto. Ahí se ha tenido oportunidad, muy poco tiempo, de poder verificar los destrozos que han ocasionado. Han asaltado la sede de la Asociación de Economía. Se han llevado más de 13 computadoras. Entonces, ahí dentro de la universidad han estado huestes delincuenciadas, cometiendo delitos comunes, ¿no es cierto? De zoos, etcétera. Bueno, don Juan Ríos, no me ha respondido si van a volver a clases y en la universidad. Le he respondido, Paola. ¿No? Le he dicho que sí, que estamos pasando clases, pero ustedes pueden verificar con sus unidades móviles. Veamos ahora mismo a la unidad móvil, por favor, con Andrea Guzmán para ver si está o no abierta la universidad. Si se puede o no pasar clases hoy en el lugar. Andrea, contigo. Muy buenos días, Paola. Si bien ayer en horas de la tarde los estudiantes han abierto todas las puertas de acceso a la Universidad Mayor de San Simón, al campus central. A esta hora de la mañana nos encontramos en puertas de la Facultad de Ciencias Políticas. Y bueno, como puedes observar, están totalmente cerradas las puertas. No se puede ingresar a la universidad. ¿La puerta central de la Jordán también está cerrada? Sí, también está cerrada Paola y también la puerta donde nos encontramos nosotros. Incluso acá hay un cartel donde dice que va a haber una asamblea estudiantil de la Facultad de Ciencias Jurídicas a las 8 de la mañana para hoy. Bueno, a esta hora, 6 y media más o menos, ya debería estar abierta la universidad. ¿Ya hay clases? A las 6 de la mañana se abren, inclusive a las 5.45 se abren porque hay muchas facultades que empiezan sus actividades a las 6.30, ¿no es cierto? La mayoría a las 6.45, pero a esta hora ya están abiertas todas las puertas. Además que han resuelto grupos dirigenciales del trotskismo, anular el semestre en Ciencia y Tecnología, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, a ver, definitivamente, Paola y con todo el respeto que usted se merece, nada de lo que se ha acordado y que el Consejo Universitario ha refrendado mediante resolución por parte de esta dirigencia delincuencial se está cumpliendo absolutamente. Es más, existen determinaciones que están fuera de lo que ha sido el acuerdo, además acompañadas con una amenaza de muerte a la máxima autoridad universitaria. Entonces, vamos a seguir nosotros desarrollando nuestras actividades académicas en los lugares que habíamos alquilado, contratado, unidades educativas. Pese a que también se han atrevido a poder acercarse a esas unidades para impedir que continuemos con nuestras actividades. Entonces, ellos lo que persiguen es, digamos, votarnos a los 1.700 docentes y también posiblemente a los trabajadores y constituirse en el poder. Es cuestión de ir a las redes nada más y observar el planteamiento que tienen los de la FUL del poder estudiantil total, ¿no es cierto? O sea, quieren apropiarse de la Dirección de Servicio Financiera, de la DPA, etc. Entonces, esta ha sido, digamos, una forma muy particular de hacer política en la universidad, tratando de buscar un chivo expiatorio, en este caso los docentes, culpándonos de algo que definitivamente no pretendíamos para hacerse de la mejor institución y de la institución más grande que tiene el departamento como es la universidad. Bueno, se está terminando mi tiempo ya antes de despedirlo. ¿Va a haber una nueva asamblea? ¿Va a haber una nueva reunión de docentes? No, o sea, yo creo que con la asamblea del día de ayer lo que hemos hecho ha sido ratificar la unidad del docentado y, indudablemente, vamos a defender los derechos laborales de cada uno de los docentes. Muy bien. Nos vamos a mantener alertas, no aceptamos ninguna solicitud de denuncia de ninguna autoridad, no por las personas, sino por lo que representan ellos institucionalmente. En la institución. Muy bien, yo le agradezco, Juan Ríos, por haber estado con nosotros. Vamos a seguir más adelante revisando más información acerca del conflicto de la universidad. Nos vamos a...